Me dice que pijo de eso. Pijo. Me dice que pijo de eso. Hi Ken! Hi Ken! Sure! Happy Barbie Girl! Happy Barbie Girl! Happy Barbie Girl! Like plastic! It's fantastic! You can wash my hair! I'm dusty everywhere! Imagination! That is your creation! Come on Barbie, let's go party! What do you mean? No I can't say nothing. Stop! Come on Barbie, let's go Barbie! Baby doll! Let's go Barbie! Baby doll! I'm your darling! You're my doll! Rock and roll! How's that? You can play! What do you mean? You can play! Baby doll! You're my doll! Rock and roll! y, que sale una sola No, no te dejas empieza a dos no, no te dejas no tu opinas no, no tuve cher monde ya se te dejas te dejas porque sabes que tienes esta cipro si ah y ella costematics and bana Uau, 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 uau. Jajajaja. ¿Sabes que cae en la risa vos? Que pinta. Para hablar con el mío, mira. No, no, no. Mira, ¿lo lo pasas? ¿Sabes que hacer? Inhalo y cuando le caen en la boca, te va a dar la audición. ¿Sabes? Mamá, perdí que yo. ¿Sabes? 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 I'm a Barbie girl Ah, 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 yeah I'm a Barbie, let's go party No te sale, no te sale. No me sale. Aarropí a eso, la mitad de eso. Aarropí a eso, la mitad de eso. Aarropí a eso, aarropí a eso. Aarropí a eso, aarropí a eso. Aarropí a eso, aarropí a eso, aarropí a eso. Imaginación. Agarrá un pinazo ahora, va, esto lo voy a apretar, agarrá un pinazo, agarrá el este, agarrá un pinazo Víctor... ¿Qué te das un... ¿Qué nos ascendista? Sos... ¡Qué feut talented son! ¡Le hice... ¡Psirly! ¿Aquí eso está botonодно tabla? ¡Ay, sí, jodos, maestro! ¡Oh, I love you! ¡I love you, Ken! ¡I'm a Barbie girl! ¡Ay, que cae la rima! ¡Ay, I love you! ¡Adiós! Terminaste, vamos a darlo todo. Ya. ¿Amen? No puedo. Páigatelo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo hablar! ¡Ayuda! ¡Ayuda!